Hola Roberto, gracias por acceder a esta reunión. Tenía ganas de hablar con vos, un tema que alguna vez me lo habías planteado y me había gustado mucho tu punto de vista, que poco se habla y que es el mayo del 68. Contanos en qué contexto se dio y cómo impacta, y quizás las consecuencias de ese mayo sean mucho más profundas de lo que la gente suele entender. Sí, 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 mira, mayo del 68 fue una revuelta estudiantil en la Universidad de Nanterre y en la Sorbonne también, y se extendió por todas las universidades francesas en ese mes y ese año, pero ya venía con antecedentes de revueltas similares en los campus de las universidades norteamericanas, sobre todo Berkeley y Columbia. Y bueno, estamos en una década muy peculiar, ¿no? La década del 60, que es una década de mucho cambio, la palabra, digamos, que puede significar a la década es el cambio. Y en ese momento se produce, digamos, un fenómeno en esa revuelta, que fue una alianza entre estudiantes universitarios y obreros también, que después fue reproducida al año siguiente en Córdoba, con el cordobazo, que todos se acordarán, ¿no es cierto? Pero que no tiene mucha relación ideológica con el mayo francés. El mayo francés tiene, digamos, un sentido de una ideología que la toma de diversas fuentes, pero una de esas, quizá la más importante para mí, es la escuela de Frankfurt, y también tiene muchos componentes anarquistas, ¿no? O sea, te puedo mencionar algunos nombres de ideólogos en ese momento que constituyeron esta escuela en Frankfurt del Meno, en Alemania, que no son muy conocidos por el gran público, pero son muy importantes en la historia de las ideas porque han marcado con su impronta nada menos que el comienzo de la llamada sociedad permisiva, digamos, ¿no? O sea, que se da precisamente en esos momentos donde el cardenal Ratzinger, el benedicto XVI, en un momento él dice que fueron, digamos, que eso en mayo del 78 fue como el comienzo de la, digamos, de lo que es la crisis de la cultura occidental, ¿no? Que estamos viviendo actualmente. Estos nombres que te decía son, por ejemplo, Max Horkheimer, Teodor Adorno, y el más importante de ellos, para ser breve, es Herbert Marcuse, un pensador que fue muy leído en esos años por la cultura juvenil. También tenemos que tener en cuenta que en los 60 los jóvenes advienen como un segmento social nuevo, nuevo, ¿no? O sea, porque antes la juventud no era tomada en cuenta, digamos, ¿no? Y en ese momento sí, aparece. Te quería hacer una pregunta. Ubiquémonos en la década del 60. Empieza la guerra con Vietnam, el coletazo del silio Vaticano II, la presencia de los Beatles. Ya estaba el movimiento hippie también apareciendo, ¿no? Sí, sí, también. O sea que, por eso digo, ¿no? Se producen movimientos contraculturales, podríamos así denominarlos. En algunos casos pacíficos, como fueron los hippies, pero en otros casos violentos, como fue el caso del mayo francés y de muchos otros, ¿no? Y, digamos, tienen algunas características comunes, por ejemplo, el utopismo, ¿no? Y te señalaba recién, digamos, brotes anárquicos, que parecían una cosa que estaba, digamos, arrumbada en la historia a principios del siglo, el anarquismo, ¿no? Pero se produce como un neo-anarquismo, o sea, una revitalización del anarquismo, porque se puede ver en algunos, claramente, en algunos lemas del mayo francés. Por ejemplo, prohibido prohibir. Por ejemplo, la idea de que toda autoridad es represiva, ¿no es cierto? O sea, que toda norma es alienante, toda norma es alienante, o que todo poder es esencialmente injusto. Esas ideas, propiamente anarquistas, digamos, estaban, digamos, como arrumbadas en un cajón y se pusieron en circulación y se han hecho, digamos, te diría, de uso común, ¿no? O sea, porque si nosotros vemos un poco la sociedad en general, podemos decir, te vas a dar cuenta que siempre hay unas sospechas sobre la autoridad ahora, digamos, ¿no? Digamos, en nuestra cultura, ¿no? O sea, que toda autoridad es sospechosa de ocultar algo, de ocultar fines inconfesables, de ocultar corrupción. Por supuesto que esta parte, como todas las cosas, tiene una parte de verdad, ¿no? Parte de verdades, ¿no? No es que sea absolutamente, digamos, un error decir eso, ¿no es cierto? Porque tiene sustentos de verdad. Pero acá se ha generalizado, digamos, ese núcleo como algo, digamos, global, ¿no? A los jóvenes, Roberto, se les suma el Partido Comunista, aparecen huelgas. O sea, que no es solamente las universidades, ¿no? Va impactando en otros lugares de la sociedad. Sí, sí, el Partido Comunista al principio lo miraba con desconfianza, pero después se suma también, ¿no es cierto? Pero en realidad, habría que diferenciar, aunque ya es un poco meternos en otro tema, diferenciar, decía, la escuela de Frankfurt, que inspira en gran parte este movimiento, sobre todo con Marcuse, que es miembro de la escuela, y de gran influencia en la juventud de esa época, a través de sus libros, ¿no? Varios libros importantes que fueron bestsellers. Esa escuela de Frankfurt, digamos, es una revisión del marxismo. O sea, que trata de provocar, digamos, un nuevo pensamiento neomarcista, podemos decir así, presentando un Marx, un joven Marx humanista, y enfrentándose con el marxismo, el socialismo real, que es la Unión Soviética, ¿verdad? O sea, abren como un nuevo camino. Ya la, digamos, el marxismo soviético estaba muy desacreditado. Realmente los jóvenes reaccionan contra, digamos, contra sus padres, que eran burgueses, que les interesaba solamente consumir, y bueno, acá aparece, digamos, como un aire fresco de renovación en el mayo francés, ¿verdad? O sea, ellos, estos movimientos fracasaron, duraron poco tiempo, y no tuvieron éxito político, pero en cambio tuvieron una gran influencia, que llega hasta el día de hoy, social, ¿no? O sea, se difundieron, son ideas que se difundieron e informaron, o podemos decir así que se desparramaron por toda la vida social en todo el mundo, en toda la cultura occidental, ¿no? El mayo francés, que dura entre mayo y junio del año 68, lo tiene como presidente a De Gaulle. Se hacen elecciones de diputados, ahí casi cercanos, y sin embargo los partidos de izquierda pierden. Sí, sí, porque, en realidad, como te digo, el mayo francés es una nueva izquierda, ¿no? Distinta de la tradicional y muy distinta del marxismo soviético, del, digamos, del marxismo que ya estaba instalado en el poder, ¿no? O sea, incluso en Estados Unidos, que también, como te digo, las universidades, sobre todo del oeste norteamericano, también se difunde mucho lo que llamamos la New Left, la nueva izquierda. Fue como una renovación de la izquierda tradicional, ¿no? Hubo algo atrás, políticamente, ya sea de Rusia, de Estados Unidos, o de alguna otra fuerza mundial que intentara modificar la vida. La influencia ideológica de esta escuela, fíjate que es interesante cómo pocas personas pueden provocar cambios tan grandes, ¿no? O sea, eso, digamos, daría la razón a las teorías elitistas, digamos, de Pareto y otros pensadores también, que habían quedado en descrédito. Pero cómo eso, digamos, confluye con un gran malestar, con la cultura juvenil que se suma, digamos, que irrumpe en ese momento también en todo el mundo, que, como te digo antes, no existía en los jóvenes como segmento social importante, digamos, ¿no? Lo que decías también sobre otros países, fíjate que también estalló en la órbita del Imperio Soviético, también estallaron revueltas juveniles, y te recuerdo la primavera de Praga también, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente era un alzamiento contra todo lo instituido, digamos, por eso digo que tiene un sentido también contenido bastante anarquista. Todo debe cambiar, una idea muy sesentista, yo la entiendo muy bien porque la viví, y eso indica que se decreta, digamos, socialmente, que todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo. Entonces, hay que cambiar, no importa cómo, porque lo nuevo que va a venir es mejor que lo viejo. Son simplificaciones, pero que se constituyen en mitos, ¿no? Es muy fuerte lo que ha producido en el mundo occidental mayo. Y la pregunta que te haría es, ¿cómo llega mayo del 68 a la Argentina? ¿Cómo nos encuentra y en qué nos cambia? Sí, o sea, yo creo que como movimiento, me parece que no tuvo, fue leído por intelectuales, y se produjo, digamos, como una fascinación también, ¿no? O sea, por ejemplo, Beatriz Arlo habla, ¿no? De cómo ese romanticismo revolucionario la cautivó a ella y a muchos otros, ¿no? Pero en realidad no cuajó aquí, no se puede decir que haya cuajado, y mucho, como te decía, me parece a mí que no tiene mucho que ver con el cordobazo, que fue también obrero estudiantil, pero que me parece que tenía una impronta, sobre todo... Roberto, muchísimas gracias, como siempre, con tu claridad, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo y te vamos a tener de vuelta, ¿eh? Muchas cosas en poco tiempo, pero algo se habrá entendido. Entendió perfectamente. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.